Hola a todos y a todas, hoy vamos a ver la review de este medidor de consumo que me han enviado de la tienda online banggood.com El aparato tiene un coste de unos 16€, más bien 15,33€ según el día Bueno, vamos a ver que es lo que viene, como podemos ver, pues bueno, está en esta caja que sería prácticamente la misma que nos podríamos encontrar en España Como mucho, pues aquí que cambiase la marca o algo, pero vamos, como si lo hubiésemos comprado aquí Además, viene con el símbolo de la conformidad europea y los símbolos de reciclaje y bueno, demás cosas La caja, pues bueno, viene un poquillo hecha polvo del viaje, estos de correos que tienen tanto cuidado Pues es que se le va a hacer, a pesar de que viene muy bien embalado, viene bien protegido, pues en fin Y gracias que llegan enteras las cosas Vamos a abrir Y a ver Bueno Lo primero que sale, pues es el medidor, obviamente, que es lo más grande Y aquí tenemos el libro de instrucciones Está completamente en inglés Pero se entiende bastante bien y las cosas, pues están bien escritas, ¿vale? No hay cosas raras como en otros manuales Ya digo, viene todo pues con dibujitos que lo podéis entender perfectamente sin ningún problema Es muy intuitivo Que no me salía la palabra Bueno, el medidor, como estáis viendo, pues lleva un conector Schuko para la Unión Europea, que es el que se utiliza aquí Pero también está disponible para el conector de Reino Unido, que es el que lleva las tres puntas esas Y también para el que utilizan en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica Para ver si es compatible con vuestro país, pues entrar en el link de la tienda, que lo tenéis en la descripción de este vídeo, obviamente Y allí, pues podéis seleccionarlo y ver si es compatible o no Además, pues también podéis ver la moneda, si aceptan la moneda a vuestro país A cuánto estaría y si os lo envían Que lo más seguro es que sí, porque prácticamente envían a todo el mundo por no decir que es a todos Bueno, aquí en la parte trasera podemos ver, pues que nos pone un poquillo los datos técnicos 230 voltios Bueno, no os preocupéis si tenéis un voltaje un poco más elevado, va a funcionar igualmente De hecho, es probable que funcione correctamente incluso a partir de 250 voltios No debería de aparecerse voltaje en ningún sitio, pero bueno Seguramente funcione incluso en esas condiciones La frecuencia, 50-60 Hz, 16 amperios, soporta máximo Bueno, 16 amperios, soporta máximo, un eschuco es lo máximo que soporta, así que va perfecto Un eschuco de este tipo, los hay de más amperaje, pero bueno Lo normal es que tengáis este normal Las baterías llevan dos pilas de botón de 1,5 voltios y es el modelo LR44 Esto está muy bien porque en todos los aparatos nunca, no es, hay veces que lo ponen y hay otras que no Tiene una protección categoría 2, 300 voltios, está muy bien, es una protección adecuada para un dispositivo así Y de hecho hay multímetros que ni siquiera la llevan y supuestamente se pueden conectar a la red eléctrica Pero bueno, ahí a cada uno que haga lo que quiera con esas chazarras Y luego pues el símbolo otra vez vemos aquí pues conformidad europea Vamos, que el aparato cumple las medidas de seguridad perfectamente, ¿vale? Además lo vemos, tiene una buena presencia, es bonito, no sé, no da vergüenza tenerlo enchufado ahí Se ve bien, ¿vale? Es una cosa ahí moderna que oye, lo mismo viene alguien que no sabe ni lo que es y dice Uy, ¿y esta cosa tan bonita? Pues oye, está bien Vamos a quitar el compartimento de las pilas para poder activarlo Aunque bueno, así sin pilas se puede enchufar perfectamente y funciona Lo que pasa es que esto sirve para guardar la hora principalmente y los datos que vamos a tener A la hora de cambiar las pilas de botón no os preocupéis por la polaridad Porque os lo indica aquí debajo perfectamente Ahora yo no las voy a quitar porque si no pues perdería más tiempo Pero vamos, pone bien claro positivo o negativo Y el aparato aunque parezca que se puede introducir al revés Os aseguro que no se puede, ¿vale? Está preparado para que solo entre la posición correcta Y de hecho, a ver, ahí, ya está ¿Vale? Listo Y como vemos, pues se enciende la pantalla ¿Vale? Es muy práctico porque de esta forma pues lo podemos configurar sin necesidad de que esté enchufado El primer valor que vemos, bueno, el primer botón, vamos a empezar Ok, no hace nada El segundo, el valor, el H+, Aquí como vemos, pues nos estaría indicando el voltaje, ¿vale? Si está conectado, pues nos indica el voltaje de red No me extrañaría que alguno dijese Uy, aquí hay una sobrecarga gracias a este aparato ¿Vale? Una sobretensión Bueno, le damos y vemos el amperaje que estaría circulando por el aparato ¿Vale? Lo que estaría consumiendo Ahora mismo como no hay nada conectado, pues sale cero Aquí nos indicaría el pico máximo Esto pues algún arranque o algo, a lo mejor te sale aquí Pues un amperio y luego el otro pues te sale 500 mil amperios O algo así ¿Vale? Depende de donde lo conectéis Aquí los vatios que estaría consumiendo Exactamente igual que la anterior, el pico máximo de vatios Esta función pone aquí overload Traducido literalmente significaría sobrecarga Pero en verdad, esta función debería llamarse sobreconsumo Básicamente lo que hacemos es configurar aquí El valor en el que queremos que pite Que nos avise de que ha pasado de ese consumo ¿Vale? Por eso sobrecarga pues no es correcto Del todo Aquí nos muestra la frecuencia en hercios Y el factor de potencia Volvemos a darle y ya estamos en voltaje en el primer menú El siguiente, display Bueno, pues aquí tenemos la hora ¿Vale? Yo le voy a dar a ok Para ponerlo en el formato de 12 horas Antes estaba en el formato de 24 ¿Vale? A mí me gusta más este Le damos a set para ponerlo en hora ¿Vale? El botón hay que mantenerlo presionado durante unos 3 segundos Este primer botón nos sirve para configurar las horas Y este de aquí, los minutos Vamos a ponerlo pues que son las 8 de la tarde, por ejemplo O bueno, son más bien las 7 y algo ¿Vale? Las 7 y voy a poner pues que sean las 7 y 5 ¿Vale? Pero aquí pasa una cosa muy sencilla Para ajustar bien los segundos En lugar de ponerlas 7 y 5 Vamos a ponerlas 7 y 6 Y en el momento en el que el reloj Marcase las 7 y 6 Un reloj debería ser que estuviese bien sincronizado Le damos aquí a set Y se reinician los segundos Por lo tanto lo tendríamos perfectamente en hora Le damos a ok y ya para terminar, para confirmar Damos otra vez a display Y nos muestra el consumo total de kilovatios hora Le volvemos a dar Nos muestra aquí ya el coste Bueno, ahora para introducirlo El coste de la electricidad le vamos a dar a set También durante 3 segundos Y aquí para... Bueno, este primer número sería un valor entero 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros Imaginaros que costase es un kilovatio hora Madre de Dios Pues bueno, no, le damos a set Y aquí ya podemos poner los céntimos Vale, en este caso pues voy a poner 1, 0, 5 Vale, ya estaría Le damos a set Bueno, no a set no, le damos a ok Y ya está Esto sería si no tenemos una tarifa de discriminación horaria Si tenemos una tarifa de ese estilo Le damos al botón de ok Y ahora le damos a h más para activarla Vale, ya estaría activa Ahora introducimos el precio Presionando set Y hacemos lo mismo que en la anterior Vale, ya estaría Por lo tanto le damos a ok El siguiente paso es configurar a qué hora se activa cada una Le damos aquí Y la tarifa normal Se activaría pues será a las A la una Así que le vamos a dar aquí Set Bueno, ahí le he dado a los minutos Así que se queda así Porque si no tengo que darle tropecientas veces Para llegar otra vez al 0, 0 Vale, ahí La una Lo que no sé Está en la una de la mañana Así que lo voy a poner en la una de la tarde Ahí ya está En la una de la tarde Le damos a ok Damos otra vez en ok Y ahora configuramos A qué hora Se activa la tarifa nocturna Vale, la otra es A partir de qué hora Es la tarifa cara Vale, a partir de la una Sería la tarifa La hora punta Vale Y a partir de aquí Sería la tarifa valle Al menos así es Como se llama en España Le damos ahora A set Otra vez Y lo configuramos A las once De la noche Vale, ya está Le damos a ok Otra vez ok Y volvemos al primer menú Que nos indica El coste En la tarifa normal Le volvemos a dar ok Nos indica El coste En la tarifa nocturna O tarifa y discriminación horaria Le volvemos a dar Nos indica A qué hora Se inicia La tarifa cara Y aquí A qué hora Se inicia La tarifa nocturna Vale Bueno, pues es sencillo Y volvemos al primer menú Le volvemos a dar A display Y nos sale El coste total Que llevemos acumulado Ahora sale en cero Porque no No ha tenido uso El aparato Y aquí pues nada El tiempo total Ya hemos vuelto Al principio Si no me equivoco Bueno, no Hemos vuelto al principio Ahora Y esta ha sido Pues la configuración Ahora Pues vamos a ir Bueno, yo lo voy a probar Y luego pues os pondré Unas medidas De cómo se ve Que funciona el aparato Ya han pasado dos días Y vamos a ver Qué es lo que Ha registrado el medidor Bueno Estamos en el primer menú Que nos indica La hora Y el voltaje Vamos a pasar Y aquí lo primero Que nos dice Es que hemos consumido En total 3,97 kilovatios Aquí nos pone Kilovatios ahora Pero bueno Serían 3,97 kilovatios En total Eso es simplemente Pues que lo aprovechan En la pantalla Y listo Aquí pues seguimos Viendo el coste Que teníamos Por kilovatio Y en total Pues Me ha costado 36 céntimos Ha estado funcionando Durante 31 horas 9 minutos 36 segundos Y vamos a ver Ahora El amperaje máximo Que ha registrado Es de 0,975 Es mentira Porque bueno He estado Trasteando un poco Con el aparato Antes de empezar A grabar Para ver Qué aparatos Os enseñaba Y demás cosas Y entonces Pues El amperaje máximo Ha cambiado Lo he tenido que Resetear Y volver a poner El ordenador En verdad El ordenador Que es con lo que he tenido Conectado el medidor Me había llegado A registrar 1,75 Amperio No 1,50 Amperios Más o menos Algo así Luego Vamos a ver En vatios Aquí igual 199 El registro Que había hecho Era de 298 Claro Eso Pues Esos registros Los ha hecho El ordenador Cuando le he demandado Potencia de verdad No Cuando está en reposo Y bueno Pues aquí ya no podemos Ver más ¿Vale? El tiempo Que ha estado encendido Pues bueno Han sido 31 horas Mentira Porque han sido En verdad 29 Y bueno También ha estado En algún rato De esas 29 horas Han sido También parte Del día siguiente Así que serían Dos días Y cuatro horas O así Más o menos ¿Vale? Pero vamos Está Está bien Además Este Esto de aquí Es un cronómetro Y solo cuenta A partir de que estamos Consumiendo A través del medidor Si no No vale Lo que vamos a hacer Pues va a ser Resetear estos valores Vamos a ver En display Lo que no me acuerdo Es como se hacía Para resetear todo Aparte de quitar la pila Que es una buena opción ¿Vale? Lo podemos quitar De uno en uno Presionando ok Durante tres segundos Poniéndonos en el valor Que queremos eliminar Aquí igual Y aquí vamos a ver Vale Vale H más ¿Vale? Presionamos H más Más ok Y borra Todos los datos ¿Vale? Con ese eliminamos Todo Creo que también Los de aquí arriba Aparte De los de abajo Lo que pasa es que No lo he probado Bueno Ahora en un momento Hacemos la prueba Vamos a conectarlo Ahora ya si A la red eléctrica Y vamos a ver El primer dato Que nos da A ver como pongo Esto que se vea bien Aquí Vale Bueno Está conectado A la regleta Pero no a la red eléctrica Todavía Ahora llega a voltaje Como habéis visto Se ha apagado un momento La pantalla Eso es porque Ha dejado de consumir La pila Y ha pasado ya La ha desconectado Para ahorrar Esa batería Y empieza a consumir De la red eléctrica Ah Vaya hombre Se me ha olvidado Enseñaros una cosa Y era Las barras de consumo Ahora ya no puedo Hacer nada Porque ya se han borrado Los datos Pero bueno Dándole aquí En ok Vale Yo no lo llego A ver ahora Por el reflejo Pero bueno Aquí nos sale Ahí está seleccionado Creo un kilovatio Voy a apartar un momento Bueno Ahora está seleccionado Un kilovatio Ahora dos Ahora cinco Ahora diez Y ahora quince Creo que los he dicho bien Porque ya digo No Con el reflejo No se ve Cuando lo miras Directamente sí Pero entre la cámara Y eso pues no lo llegas A ver Aquí en el consumo Tenía pues Marcada la primera rayita Porque el primer día Que conecté el aparato Pues estuvo poco rato Encendido Y el segundo día Tenía dos rayitas Pero eso Utilizando el fondo De escala De un kilovatio Hora Vale Nos indicaba Que habíamos gastado El día uno Un kilovatio Y el segundo día Dos kilovatios Podemos seguir así Sucesivamente El día tres Día cuatro Día cinco Día seis Día siete Y a partir del día siete Se resetea todo Y vuelve otra vez Al día uno Vale Como esto no tiene un calendario Pues Nos da justo Para una semana Vale Si lo ponéis el lunes Pues El domingo Bueno El lunes Cuando sea las cero cero Se reseteará Teóricamente Y Ya pues Habréis perdido Los datos Vale Pero lo he dicho Aquí podéis Pues cambiar el fondo De escala Y demás cosas Nueva faena Que no me he dado cuenta Yo de eso A ver si A ver si se ha grabado Y bueno Se ve A ver Seguimos Lo primero de todo El voltaje Doscientos veintitrés voltios Vale Amperaje nada Bueno Todo lo demás Absolutamente nada Porque no lo estamos utilizando Vamos a conectarle Así de primeras Una bombilla De bajo consumo Aquí ya Directamente Para que yo no vea nada Porque Así entre los focos Y esto Pues ya A ver Lo que veo Ahí Y bueno Vale Ya es encendido Vemos el consumo Que es de 50 miliamperios Lo máximo Que nos ha marcado Pues es Esos 50 Y está consumiendo 7 vatios Vale Ya os digo Que lo tengo que apartar Porque si no Yo no lo veo Bueno A través de la pantalla Y hay veces que Un poquito Un poquito de reflejo Entonces no va Y la bombilla Pues efectivamente Es de 7 vatios Ahí lo estáis viendo Vale Así que Las medidas Concuerdan Vale De verdad Nos indican Que la bombilla Consume 7 vatios Y el medidor Nos está midiendo Esos 7 vatios El máximo Bueno Pues lo lógico Y aquí Pues una frecuencia 50 hercios Y el factor de potencia 1 Bueno Con esta ya hemos terminado Vamos a pasar Ahora una cosa un poquillo Bueno No tan potente Eso lo voy a dejar Para el final Mejor Voy a enchufar Ahora una fuente De alimentación ATX Bastante antigua Para mostraros Como funcionaría El factor de potencia Ya está puenteada Así que En cuanto la conecta La red eléctrica Va a arrancar Vamos a ver Bueno Las voy a apartar un poco Porque En verdad No me importa Supongo que ya estaréis Escuchando el ventilador Y el factor de potencia Es de 0,47 0,46 En fin Hay que ver El aire Que fresquito Suelta Es una fuente De alimentación Vieja Entonces Pues bueno Y genérica Pues tiene Ese tipo de factores De potencia Así Muy malo Por lo tanto Pues tiene un consumo Mayor Para conseguir La misma Vamos Tiene una eficiencia Energética Bastante baja El voltaje Pues bueno 223 voltios Amperaje 120 miliamperios Sí 120 125 miliamperios Máximo Y 12,5 vatios 13, algo Máximo Vale Ahí está Ah Y otra cosa Que vamos a ver Pues es el Display de tiempo Que como veis 238 Tal Pues nos está Marcando la medida Ya que Está consumiendo Cuando lo desenchufamos El cronómetro Se para Ahora voy a probar Con algo un poco Más potente Un inflador eléctrico Teóricamente Aquí nos marca Que tiene un consumo De 135 vatios Vale Ahí lo estáis viendo Vamos a ver Ahora el medidor Vamos a encenderlo Bueno Voy a ponerlo antes En la medida Correcta Ahí vamos a ver El máximo Que nos da Aquí podéis ver El consumo En vatios En tiempo real Y aquí Vale Vamos a poner La alarma Por sobreconsumo Para ello Le damos a set Yo lo voy a configurar En amperios A partir de 500 miliamperios Vamos a darle a ok Y vamos a conectar Ahora el aparato Lo que pasa es que A lo mejor No lo escuchéis Como pita Como no se escuchaba Con el inflador Pues lo he puesto Con la fuente De alimentación ATX Ahora ya sí Que se escucha Espero que lo capte El micrófono Y está puesta La sobrecarga Vale El sobreconsumo Para A ver Ahí Para 100 miliamperios Como veis Bueno Ahora no lo está Parpadeando Porque lo he puesto En esa función Aquí Está parpadeando El cartelito De Overload Sobrecarga Y como vemos Pues pasa de 100 miliamperios Por 20 miliamperios Y por ello Pues está pitando Vale La función que tiene Esto Pues bueno Tampoco La utilidad que tiene Tampoco es que sea mucha Porque no No corta El paso de corriente Ni emite un pitido Muy alto Pero bueno Lo justo Para que sepamos De una forma sencilla Que estamos consumiendo Más de lo que Lo hemos programado Vale Por ejemplo Una estufa Si la pones Para que consuma Másimo 600 vatios Pues si Está consumiendo 1200 vatios Pues estará pitando Y te avisa ya Pues de que Oye que estar gastando De más Ahora la pregunta es ¿Qué podemos hacer Con este aparato Para ahorrar energía? Bueno Pues uno de los sitios Donde podemos Instalarlo Es en el Termoeléctrico Del baño El aparatito Que usamos Para calentar El agua Siempre y cuando Pues sea eléctrico Podremos utilizar Este aparato Si es gas Pues obviamente No nos servirá ¿Qué es lo que pasa? Bueno Pues que ese equipo Tiene una resistencia Equiparable A la de una estufa Si Tienen un consumo Bastante elevado Y además Pues está funcionando Todo el día Da igual Que uses el agua O no Simplemente el aparato Detecta que El agua se enfría Pues empieza a calentar A partir de lo que Lo hayas programado De primeras Lo que podemos hacer Es bajar el termostato Y con el medidor Comprobar El ahorro Que hemos tenido Porque a lo mejor No necesitamos Que esté el agua Completamente hirviendo ¿Vale? Que esté a unas temperaturas Bastante elevadas Puede bajar un poquito La ruleta Y conseguimos Pues una Una temperatura Decente ¿Vale? Con un consumo Muy inferior Que lo podremos verificar Si de verdad Estamos consumiendo menos Gracias al Al aparato ¿Cuál es el caso? Bueno Pues que podemos ir Un paso más allá Y aparte de hacer eso Podemos Ponerle un programador horario ¿Qué hacemos con ese Programador horario? Bueno Pues Verdad que Entre las 12 Y las 7 de la mañana No Prácticamente nadie usa El agua caliente Entonces ¿Para qué quieres Ese agua caliente? Directamente Apágalo Programas El reloj El programador horario Y Ya durante esas horas No consume Lo podrás comprobar Con este aparato Si de verdad Haces un ahorro O no ¿Por qué? Si Lo dejas demasiado tiempo Apagado El agua se va a enfriar Y va a necesitar Más tiempo Para calentar ese agua Quizás te compense Y quizás no Y a lo mejor Pues bueno Haces la prueba Lo apagas De 12 a 7 Y De repente Pues te Está encendido Durante una hora Calentando el agua En lugar de hacer eso Miras de A las 4 Más o menos A las 4 de la mañana Lo pones Que esté funcionando 20 minutos Media horita Y así ya Pues El agua No se habrá enfriado tanto Y habremos reducido Probablemente El consumo ¿Vale? Entonces pues es Es cuestión de eso Es cuestión de equilibrarlo Un poco Y también depende De la protección térmica Del aislamiento térmico Que tenga ese termo Bueno Aparte de eso Pues Podemos verificar Como he hecho antes Con la bombilla Que de verdad Que de verdad Tiene esa potencia 7 vatios Si no Si el aparato Marcase menos No es que la bombilla Ahorre más Es que No está dando La potencia Por la que hemos pagado Que eso sería Algo Sería un timo ¿Vale? Si pone 7 vatios Tiene que consumir 7 vatios Por ello Pues el aparato Nos va a ayudar A verificar esas cosas Ya no solo eso Yo tengo pensado Más que Para ahorro energético Utilizarlo para Ver si Un Un equipo Funciona correctamente O no ¿Vale? Porque Para medir intensidad Ya sabéis que Necesitamos poner Un multímetro Una pinza amperimétrica En serie Si la pinza amperimétrica Pues Aunque no hay que cortar El cable También habría que ponerle Ponerla entre comillas En serie Porque hay que Unir solo un cable Solo hay que pasar Un cable por la pinza Pues eso nos da un problema Aquí que hacemos Pues directamente Que queremos ver Que funciona un aparato O no Pues conectas esto Conectas aquí el cable Y ya tenemos el puente ¿Vale? Ya directamente Ves el consumo Ves todo Ves el factor de potencia Vamos Con esto puedes ver Si hay una avería Así de una forma Rápida y sencilla Por lo tanto es eso Yo lo voy a utilizar Más que nada Como una herramienta Aparte por cierto Bueno pues Obviamente también Lleva aquí el protector Para los dedos Para los niños Para no Para no electrocutarte ¿Vale? Que Si lo pensáis Ahora Los enchufes de pared También llevan esta protección Y con un multímetro Cuesta meter un poco Las puntas Con este aparato Directamente lo conectas Y puedes verificar Si hay voltaje Y bueno Pues esto ha sido todo Así que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Sobre todo Que os haya servido Si es así Dar like Comentar si tenéis cualquier duda Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo